Nos acordamos sobre la marcha, yo no sé ya para dónde tenemos que ir, tú eres nuestro mapa. Seguir al señor de la luz. Sí, qué interesante. Hacemos spoilers ahora de juegos de tronos y de en game. Esto va a salir dentro de dos meses, si no lo han visto. Yo entiendo que estábamos por aquí y nos tocaba ir para abajo. Todo esto lo habíamos hecho. Habíamos pasado por arriba y nos tocaba ir hacia abajo y hacia aquí. Creo que teníamos que esquivar la selva, que la selva era una trampa y teníamos que esquivar la selva. Yo no sé qué teníamos que hacer. Ah, pero teníamos... Habíamos visto un tesoro así, no una... Y mis tesoros, no sé. Aquí está todo diario en todas las mierdas que hemos encontrado. No, tú dices un cofre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ya lo encontré yo. No, es que ya... Porque como la única que te quedas es esta, el resto se devuelve. Ah, vale. Y el resto sería una de estas. Bueno, una de estas o de las 200 que hay ahí, con el mismo número. Al final de mes me llega otra caja como esa. Muy bien. Veromi. Y con tres maldiciones más para esta caja. O sea, habrá diez o doce aventuras ya. Dejamos ahí. ¿Esta ya la analizamos? Ah. Sí, como que ya buscamos algún número secreto o algo así. ¿Ah, sí? A mí me suena que sí. Aquí sí. Entonces, yo creo que hay que ir a la izquierda. ¿Por dónde veníamos? Porque no hemos pasado ningún... Veníamos de cabra, ¿eh? Sí. No sé. No me acuerdo ya. Según lo que estáis diciendo. Tengo una cuerda y una cuerda con Garfio. Soy un especialista. Cuidado con los ojos. No pasa nada. Nos queremos. Soy... Soy de Caprio. Ah, tenías una... Una... Es un... Un anillo. Un armadillo, ¿eh? No, un hornito rinco. Un hornito rinco. Un hornito rinco. Bueno, vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Sí. Sí, a la izquierda. Es que va para abajo, ¿eh? O para abajo, vamos a ver. Uy, está barato. ¿Y esto lo pasaremos? ¿La derecha? ¿La derecha? Bueno, vamos a ver. No, mi mamá me pidió que le buscara vuelos para venir. Están bajando, me parece que no. Aún están un poco caros. Yo creo que... Creo que comentamos el otro día... Creo que comentamos el otro día... No lo sé, no veo los vídeos que grabo. ¿Qué? Bueno, pero no lo has visto. Sí, pero ya me acuerdo. Sí, pero ya me acuerdo. Creo que tú comentaste que nos habíamos pasado de arriba. Sí, sí. Y que teníamos que bajar. Pero... ¿Venimos de aquí, seguro? Sí. No lo sé. Creo que sí. Una de estas dos. Yo le he dicho, antes de empezar a grabar, que veníamos de aquí. Que me sonaba que veníamos de aquí. Pero... Me sonaba. Espera. Pues... ¿Venamos aquí? ¿O aquí? Ah. Fotos a todos. No está bien. Está adicta al móvil. Es cierto. Está adicta al móvil. Está adicta al móvil. Está adicta al móvil. Una cosa nos quita la otra. O sea, a izquierda o para abajo está la cosa, ¿no? Sí, venimos de acá. Ah, sí, sí. Y este camino se nos ha abierto por encontrar un... Esta está descubriendo. Sí, con un numerito. Un numerito. O sea, que hacia arriba... No hay algo. No sé. Es la muerte. Pero vamos a la izquierda. Por mí sí. A mí me da igual. Por mi me trae a la izquierda. Venga, vamos todos. ¿Vamos todos? Sí. Bueno, vamos todos. Abrimos todos y mira a ver qué pasa. Es impresa. Esto es un evento. Vale. Pues léelo. Se ha incendiado el bosque. Se ha incendiado el bosque. Ostras. No hay. Pues vámonos. El bosque está ardiendo. Delante tuyo. Sí. Si quieres continuar este camino, tienes que... Tienes que... Bueno, tienes que esquivar el humo y las llamas. Bueno, sí, claro. Me parece bien. Entonces, moverte es... Soy la que no arde. Es... Tomar una carta. O sea, hacer la cosa esta. Sí, cero éxitos. No sé qué es. Es el bosque. Eh... Bueno, será un símbolo que no tenemos. Sí, hombre. Escapada. O sea, pasar de ahí. Fine. Pasar. Es... Porque esto es como que se queda así. Y luego, al otro lado se pone ya... Dos veinte. ¿Y lo debajo? Que tiene... ¿Dónde se pone? ¿Lo hace el juego? No, estas... Estas quemándote. Si pongo el ciento cuatro es quemándote. O sea, pasas robando la carta y te llevas la ciento cuatro. Vale. Y si no quieres quemarte... Aquí hay un resource que es fire. ¿Podemos encender algo? Sí, podemos... Podemos usar el fuego para encender una antorcha. Si es algo, no llevamos una antorcha a nada de eso. No es nada. Bueno, ¿el que lleva? Que es allá. Llevamos una pelota que no arde. Ah. ¿Llevas una antorcha? Sí. No. Pero no es necesario... No... Bueno, sí. Lo tienes que... Ah, no. Pero ya está hecha, ¿no? Ya está hecha. Claro. Si queremos ir para allí, sin quemarnos, lo de abajo, ¿no? Dos cartas y sacar dos éxitos. Sí. Y el candado es... Que la tenemos que hacer sin modificar el número de cartas. Dos cartas es orientación. El candado es que no... Está bloqueado. Ah, que tienes que... El número exacto de cartas. Exactamente dos cartas, en este caso. Para las dos estrellas. ¿Y podemos añadir? Yo tengo... Sí. Pone a no ser que quieran usar sus... Las de la mano. Como quiera ahí. No me da igual prender. Pero el tres es comida, ¿no? El tres es comida. No, el tres son... Los tres somos. Aquí estás. Unas de la experiencia, ¿no? No, estos son... Sí, las tres son estas. Un punto de experiencia. Pero ya tenemos... Las tenemos todas. Ya empezamos con... Un golden crown. Por lo mismo, nada. Algo que volteamos la carta de abajo, ¿no? Ya. ¿Qué volteas? Esta. A ver, ¿qué hay? Siempre podemos hacer así. Ya. ¿También? ¿También? No. No. Scratch. Esto sí que es un evento que tiene un arma ahora mismo. Ah, sí. Sí. Esto es un alien. Una calavera, ¿no? Muy bien. Un calavera. Mis ojos están cansados. Una carta de muerte o algo así. Bien. Blasted Thronbush. No. No sé qué decir. Pero algo mal ha pasado. Zorn. No sé qué decir. Zorn. Zorn es raíz. Espina. ¿Sí? Espina. Back. Zorn. T-H-O-R-N. Ah, vale. Te he rozado una parte de detrás de la mano. La raíz es root. Podría ser root venenos. Grut. 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 Es una mezcla. Es una mezcla. Tenemos que resolver ahora sí o sí. No tengo más. Pues yo robaría esa carta. Sí. ¿Una o dos? Una, por favor. Y vamos todos, o sea. Sí, pero yo no era el jefe de la acción, que es el que tiene que arrogarse. ¿No te acompañamos? Pues ahora, pásame uno, dos. Esto va a ser como mis directos mañaneros. Yo solándome. ¿Cuántas? Pues una, ¿no? Ahí pone cero. Sí, pero necesito un éxito. Te lo puedes decir cuando quieras. ¿Puedo agarrar una y si no sale esto? No, tienes que decidir antes. Entonces... Una o dos. Ah, pero... ¿Qué quieres decir? ¿De usar alguna que tenga...? No, que tienes que decidir antes de... Mejor la funda del móvil. La piedra shake. Pues... Pues dos. Porque no sé que saque yo una y me enseñan mi distrito. Mezclamos. Mezclamos. Ya está conseguido. Ya está conseguido. Ya está conseguido. Ya está conseguido. Entonces... ¿Qué haces? De friction fire. Ya tenemos fuego. Ya tenemos una puesta. Bueno. Tiene éxito. Tiene éxito. Entonces... ¿Cómo tiene éxito? Se llama un cien, ¿eh? Sí. Un cien. ¿Puedo agarrar activo? Ok. Todo es su culpa. No. No. He's nothing. Yo sé que no está haciendo lo mejor que puede. Lo puedo ver. Incluso me estoy preguntando si lo hizo a propósito. Necesito poner, tener los ojos sobre él. Esta persona tiene paranoias, ¿no? Otro paranoico Tú estás paranoica también Y descartas nada porque no tiene mano Pero ya tienes razones para estar paranoica Tienen una corona con joyas Y a la ordinaria Yo no tengo nada Entonces abajo es que caminas En la jungla Con un montón de árboles Plantas gigantes ¿191? ¿Se puede ir a la izquierda desde allí? Bueno, en el resumen Estás en la selva y hay pajaritos y mocos Hola ¿Pero se puede ir a la izquierda desde allí? Las que buscan el numerito Hostia, salir de aquí es difícil, ¿no? Una planta, ¿no? Cinco cartas, ¿hay que salir de aquí? Cien tramos Ostras, nada que no podemos Lupa Es que eso es un poco extraño ¿Plantas? Ah, eso, perdón, plantas carnívoras, ¿no? Vamos a mirar Sí, sí, son plantas carnívoras, ¿no? Puedes sacarla de la funda La lupa La lupa En realidad, ella misma me hace sombra y entonces no probé Van a sacar una aplicación de realidad aumentada para el juego este Ellos mismos Para las cartas y eso Una aplicación de realidad aumentada para algunas cartas de la caja que tiene que venir Y ahora es así y se verán cosas más O más cosas Aquí, sí, bien dicho Una extraordinaria Shazam Vale Podemos decidir de aquí abajo y luego irnos de allí No hemos ido aún Y nos estamos asomando Ah, ok Tenemos que ir aquí No, a mover no nos cuesta mal Sí, pero salir de allí nos costará cinco Esto es para movernos mejor, ¿no? Esto es para movernos por uno menos Para volver hacia la otra Sí, por uno menos En el sitio donde podamos crear fuego ¡Fallos! Esto lo podría hacer ya en cualquier momento Vigilante ¿Pero que sí? ¡Muerte y destrucción! ¿Puedo hacer esto? No, me ha dicho que sí O sea, sacarle una carta de 50 Bueno, pero que hice la prueba Tengo que tirar las Tengo que tirar las carteras Tengo que sacar una carta Ah, dos cartas de 50 Pues nos queda irnos hacia el sur Y traspasar dificultosamente una jungla O traspasar el fuego Y ya veremos qué La 2.20 ¿Cuál? El fuego Sí, pero no la puedes mirar No, claro Tengo que pasarla No la busques, ¿no? Tenemos que pasarla La prueba antes Ya la voy a buscar allá Si no sabemos si pasarle un proyecto Si no sabemos si va a ser perfecto Si ya está lo más en... Así ya la tengo puesta Vale Muy bien Estupendo Entonces... Como queráis Lo hacia abajo Este será muy difícil Porque están las plantas Que es una jungla Y por eso cuesta más moverse Desde aquí Hay que vigilar mucho Un sitio que es difícil moverse O traspasar el fuego En un bosque Pues podemos traspasar el fuego A ver, ¿me dejas las plantas que tenemos en mi zurro? En este No, no, no No, no, no No, no No, no Ah, mira mirar tal vez sea ese. Bueno, igual. Pero tiene muchas raíces grandes. No, tiene parece que tiene un montón de raíces. No sé si es... Tú estás no sé si es nada con cabal, ¿eh? Creo que es como algo así. Bueno, ya no tengo para cabal. Ya lo he dicho, lo sé. Bueno, no podemos ver nada hasta que no estemos ahí. No creo que lo metamos ahí. ¿Fuego? O Jungla. Plomo o plata, ¿no? O Jungla. Yo también. Pero bueno. Lo peor que no puede pasar que no es que vayamos. Es decir, si haremos esta, cada jugador se lleva a 104. Si hacemos esta y fallamos, cada jugador se lleva a 103. Las dos son cartas malas. Y si la pasamos, nos llevamos una a 3, que son puntos antes. ¿Tres cartas robamos o tenéis...? Hay que hacer las dos. No. O una u otra. Una u otra. No, que no podemos romper 3. Y robar 2 y que te salgan 2 éxitos. La de arriba, ¿no? Una carta mala del tirón. Del tirón. Del tirón. By the face. Y nada abajo es intentarlo. Ya estoy un poco tocado. Y llevarnos una carta mala, que lo mismo es peor, pero bueno. Yo lo intentaba. ¿Tenéis alguna carta que nos pueda ayudar a hacerlo? No. Yo no tengo cartas. Bueno, lo que tengo aquí jugado. No tengo nada. ¿Esta no sirve? Eso sí, ¿no? O una estrella o menos 2. Aplicar menos 2 que no lo entiendo. Si hacemos lo de arriba, la carta que se robe, la devuelvo al mazo. Porque es... Si eres tú el cuadro. Sí. No se añaden los éxitos, pero como nos hacen falta cero. O sea, para movernos, con el ornitorrinco este, aquí nos costaría menos... Ah, sí. Bueno, podría usar esta, ¿eh? Sí, mira. Nos movemos gratis gracias a mi ornitorrinco. ¿Más 3 éxitos? No, estos más 3 cartas. No, pero, o sea... Eso no va a estar que dejar más. Sí, pero si no, nos sale. Si robamos 2, salen 2 éxitos. Y si no, pues... Pues usar la carta. Está bien. El primero es eso. Pues... Pues venga. Vamos... Pues sí. Va tú, ¿eh? Ok. Nada. O no, vamos a morir. Un éxito y medio. ¿Alguien puede añadir un éxito más? Yo no. Así que tienen una estrella ahí, ¿no? Pero esos son a menos 2 cartas o... O una estrella. Vale, pues perfecto. ¿Una estrella? Sí, sí. Sí, sí. Y es... No, vamos a morir. Es que se parece... Disca... 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 Descar... Y eso que se lava también. Entonces te llevas una 3. Mientras yo tenga esto en la mano, este efecto tiene... Das guay. ¿De este qué? ¿Qué hace? Pues menos una carta para pescar, para cegregarlos y para ir a él, mientras lo tenga a la mano. O sea, yo para pescar soy el puto algo, mira, esto me va a pescar. Pero yo pesco bien, además que no hay. ¿Para qué sirve el pulso? Si todavía no sabemos. ¿Para qué sirve? No, no, no. ¿Eres tú, no? ¿Sabes que Miro hoy dijo que... o suele comentarse alguien? No, te lo dije yo, que en el foro pone que ya te lo dirán. Lo bueno es que ya la tenía. Sí, pero lo he movido para coger el número 3. Y ya está, ya ha sacado los tres. No sé. Dice... Una alberca de agua parece haberse hecho un... Debajo de uno de los grandes árboles del norte. Podría ser una fuente de agua para la fauna local. O sea que nos vamos a encontrar animales. Bueno, pero si hay agua, podemos ir. Bueno, se pueden mirar, a ver. ¿Ahí? ¿A qué la ven? Yo iría. ¿Hay bambú? Me gusta. Y no veo ningún número escondido. ¿Ya la veo? Me gusta encontrar un milito. ¿Ya la veo? Yo iría, ¿eh? Tenemos que robar una... Hay huellas, mira. Hay huellas de animales. Ay, sí, mira. No ha salido esto. Parecen dos rincos rincos. A no ver. Yo estuve aquí antes. Encontramos a la familia, a los papis del barranco este. Y nos los comemos. Yo creo que nos hemos ido tomando por culo. No hay nada. Deberíamos encontrar en algún momento un barranco. Yo es que creo que el barranco estaba aquí. Y ya no hemos pasado. Creo que hemos pasado por arriba del barranco. Por eso decía yo diría hacia abajo. ¿Qué hace? Había como unas piedras en la izquierda, ¿verdad? Subimos, subimos. Esto eran las piedras, ¿verdad? Sí, o sea, eso que subimos fue esto, ¿no? Es el barranco que nos queda aquí a la izquierda. ¿Es esto? Nos subimos. Es que subimos. Este barranquito lo escalamos. Sí, esto lo escalamos. Lo seguimos subiendo, que yo entiendo que es estas piedras que tenemos aquí en la foto a la izquierda, son estas de aquí. Cruzamos por arriba y hemos aparecido aquí. Creo que nos toca ahí hacia abajo. No deberíamos seguir hacia acá. Ya te mando aquí. No lo sé. La cosa es que esto que está aquí, no le veo mucha cara de palmera. No, esto es el barranco que subimos. Ya, pero las cosas es que encima dicen. Vamos a cargar, no lo vemos, ¿no? Sí, ahora tenemos que movernos. Vamos a ver, ahora nos movemos de acá, ¿no? Le robamos una y la devuelvo. Y la mezclo. ¿Pero no es por eso cruzamos el fuego para llegar al otro lado? Sí, vale, ya no. O sea, tienes que gastar para mover, creo. No estoy seguro, pero da igual cómo le afecta el número. No sé, pero yo quiero examinar la fuente de agua. Yo me quedo aquí. Estoy muy cansado. Bueno, yo voy a ver. Venga. Yo me quedo con el protector. Yo lo contigo. Es que hay animales. Ah, bueno, que voy yo. Hay huellas de animales. Las van a... Pero son de anitorrinco. No son de oso. No son de oso. Sí, no sé. Bueno, vamos a cargar uno, ¿no? Ah, ah. Vale, acabar así. Ah, el oso no, el oso no. Knowledge is power. ¿Chis power? Knowledge. Ah, vale. La chismos gana. Eso va. El saber es poder. ¿Qué más? No, 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 no. Lo he entendido. Tienes más experiencia. O sea, ganas más experiencia. ¿Sacaste una carta número 3? Sí. Bueno, la tengo que hacer. No. Es una carta para tener en la mano. La tengo que guardar. Si no tiene... Si tiene menos de dos cartas. Sí. Esa es la que se queda, ¿no? Porque son cero éxitos y se la queda. Yo pensaba que estaba leyendo el 177. No, pero el 177 está. Bueno. Se ve prometedora. Yo me perdí mejor de una. Encuentros, pistas. En la... En el 177. En el estanque. Sí. En el estanque. Lo mismo que ir a la izquierda y esas cosas así. Como así. En la selva. ¿Qué? No estoy hablando. Mientras no se ha visitado la fuente. Vale, vale, que estamos en otro sitio. Para la fauna local. Es que no lo sé. Yo creo que la selva es esto. Es esto de aquí. Para proteger el barro, la cubierta, la cobertura. Al barranco. Para esperar en Ambush. Enboscada. Ah, para descansar. Para tener un cubierto. Ambush es una emboscada. ¿Qué es esto? Ambush es emboscada de toda la vida. Pues si tú en... Para esperar en emboscada, viste. Sí, para esperar en emboscados. O sea, hacer el emboscado. ¿Es un bicho? Ah, para esto que es. Cazar. Sí, junto. Es un bicho. Es un buen sitio para esperar... Para que esperéis emboscados y cazar. Ambush. A ver, dependiendo del número de sucesos... Yo tengo sus... Sus, sus, sus. Yo no pienso bien, ¿eh? Cog, que agarra... Son tres cartas. No, a 150. Según cuáles tenga. No tenéis una. Pero sucesos... O sea, tengo que sacar tres cartas. El mío sí rompe. Ah, bueno, tiene un palo. Por lo menos. Yo tengo... Sí, pero es de disparar, ¿eh? No tengo esto. Es el de la Diana. No tengo... No pegar con una espada. Yo no podéis hacer nada. Bueno, no podemos hacer... Bueno, sí, pueden hacer la prueba. Perfectamente. Bueno, porque no tenemos... Ah, bueno, sí, la podéis hacer, pero sin voto. No tenéis bonificadores porque no tenéis ningún objeto que os dé bonos a esa prueba, pero para poder hacerla... Y grabáis tres cartas y a ver qué sale. A ver, no, no ha ido, ¿eh? Sí, no. Si cualquier personaje... ¿Está Bluey? ¿Él está Bluey? Ah, Bluey, sí. ¡Vayan Bluey! ¡Me den mis Bluey Mary! Pues nada, se pone que grabáis tres cartas. Si la hacéis, ¿eh? Si la hacéis, ¿eh? Es que no os olvidéis hacer la acción. No. Si hacéis la acción, grabáis tres cartas en función de un número de éxitos. Es lo que os dirá lo que habéis cazado, básicamente. Sacáis X cartas de 150. Que con más éxitos, más caza que compréis. Será comida. Pues yo estoy hambrienta, ¿eh? Yo voy a cazar. Bueno, lo que hacéis yo también, se me ha quedado corto. Pues tres cartas. Ahora, si voy con ella, no es cada uno, ¿verdad? No, si vas con ella... Lo que podrás usar es tus cartas de la mano. No, no puedes usar ella. ¿Ah, sí? No veo nada. Servía para sacar menos cartas. Es decir, cuando vas acompañada, sirve para robar menos cartas y aumentar el número de éxitos. En función de lo que quiera... Es decir, cuando vas... Esta es tu dificultad, 3-1. Sí. Pero si ella va, ella puede decidir bajarte el número de cartas que robas y subirte la misma cantidad... Los éxitos necesarios. Los éxitos necesarios. Pero es que ya les va bien robar tres cartas porque quieren muchos éxitos, ¿no? Sí. Pero nunca puedes subir el número de cartas que robas. Ah, bueno, así puedes robar todas las que quieras. Sí. No, tres. Tres. Tres más. Tengo que sacar tres obligatoriamente. Sí, porque es el candado. Si es el candado, es obligatoriamente esa. ¿También sale lila? Ay, francesa. ¡Ah! Hemos muerto. Death is lurking, lurking. Se ha acabado la partida. ¿Nos han matado? ¿Ya está? ¿No han matado un bicho de esos? ¿Dónde está el tótem, eh? La bolsa. Vamos a jugar modo fácil. Las volvemos a mezclar todas. Ostras. ¿Habéis sacado un éxito hoy por eso? Un éxito y me... ¿Y por qué no lo dejas? ¿Os doy las otras dos? Ah, vale. Eso es aquí. Mira, ahora sí que hemos encontrado... Este tiene... Pero no la podéis quedar porque no he ido con vosotras. Ah, me voy a presentar. ¿Os puede quedar listas? Sí, sí. ¿Y un éxito saldo para la prueba? Y esto se va en vanish. Y esto se va en vanish. ¿Te lo quedas tú? ¿La puedes quedar tú? No, ya tengo dos. No puedo. Y tú tampoco. Podrías elegir una o otra. Cambiar. Un nacido. No sé qué tan útil sea esto. Yo creo que es más útil esta, ¿no? Ah, bueno, no. Depende de por qué. Sacar menos cartas... Eso lo sabe. Bueno, no sé qué... Empty Handed. Sin nada. Las manos. Vacío. No hay nada. Oh, pues sí. No vamos a comer. Estamos ahí muertos de hambre. Podrías volver a intentar cazar y ahora ya no, porque no tenemos cartas descartadas. Es que nada. Pero... Ahora ya no tenemos hambre. Nos hemos puesto a tope. Si sale una prueba de... Que quieres sacar dos o tres cartas y cero estrellas, esto te iba bien. Lamento que sigas teniendo. Ya, ya. Pero bueno, estamos paranaicas y nos entendemos fácil. Vale. Y no podéis volver a... Entonces, ¿me quedo esta? Lo que te vaya mejor... Y no podéis volver a cazar. En este. Aquí. ¿Qué hacemos al poner en prisión? Pues este ya no me va a servir. Cuando se doy en el Lego, no. ¿Eh? Este ya no me va a servir. No hay nada ya. No hay nada. Ah, pues... Esto es lo que me pasó a mí la otra vez. Pero esto, literal. Esto, si sale una prueba que tienes que sacar dos... Por ejemplo, una cosa así, te iría a... No tiene que sacar nada más. Esta la puedo... Ahora te has dado cuenta de que hay unas huellas y que parece mucho más peligroso de lo que parecía. Y hay otra prueba de caza, pero con una sola carta, tres éxitos. Es que no la va a sacar, es una trapa. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Otra prueba de caza? Sí, que si quiere... Así. Es una caza de caza. Ah... Ya que ha cambiado la carta a... A la amarilla. Esto es lo que pasó en mi cabeza. Pero aquí se puede descansar. ¿O no? Sí. Pero para qué... Una estrella. ¿No podías hacer... Pero no ha sido para nada. ¿Tarte algo? Si descansa... Bueno, algunas sí, otras no. Cuando me estás comiendo... Ya, yo también tengo... Es que tengo un rayón, hombre, que... Yo estoy sangrando. Bueno, este está... Y tú no te curas. Descansando nada. ¿Y en un puerto o curándome? Y tú sola te curas si estás sola. ¿Qué si está aquí? Si está sola. Es como... La peli esa que se volvía invisible solo si... Si no lo miraba nadie. Qué película. Bueno, yo qué sé. Miramos esta. Miramos esta. Sí, vamos a... Haciendo una cosa y... Atajo. ¡Bien! Ah, sí. Cuesta menos moverse. Bien. Costaba dos cartas. Ah. Es curioso. Vamos a ver si hay un montón. Es con un menos dos. Pues bien. Ah. Y otro menos dos. Menos dos, menos dos. ¿Qué para qué? No vete. Vuelve a dos cartas. No, no. Vamos para allá, ¿no? Gratis. ¿Qué quiere decir menos dos? Que como es un atajo, cuesta dos cartas menos. Ah. Moverse. Que ahora cuesta dos. Pues con esto moverse. Que devolví a yo por ser los de Torrico. Y hay un ojito, por si te interesa. Sí. A 122. A 122. y se descarta esta o podías ignorarla y descartarla curioso porque igual te interesa más robar cartas no sé, ¿para qué? pero bueno, sí, supongo que te interesaría para tener más árboles altos árboles altos con raíces alguien quiere acabar una fuma bueno, se me ha metido una fuma ¿no carguéis ahí tus fotografías? hay unas huillitas así para arriba también, ¿no? sí, pero te das cuenta que ya vamos saliendo hacia rocas hacia rocas no hay huellas estoy mirando el mapa, ¿verdad? no hay números ¿no se parece este a la otra? ¿a cuál? a la del tesoro se me parecen todas a la del tesoro están obsesionadas yo solo quiero librarme de esta maldición estas dos bueno, estas dos sí, así que se van a ver y luego esta aquí aquí, sí, claro que sería este número más 24, ¿no? sería la 147 eso sí, hace la acción ahí estábamos por eso que nos habíamos movido si no, no habíamos puesto si queréis hacer esa acción que es grabar cuatro cartas de acabar y puedes usar la de menos dos ahora, si hay algún momento si queremos hacer eso ¿y cuántos éxitos? cero cero pero tendré que robar dos cartas para ahora o te podés arreglar la carta la puedes usar después no, esta no porque hay que robar dos cartas menos o él las ha robado ya pues es que la otra opción es que te bajen la dificultad una más no, vamos a usar la carta te pueden bajar la dificultad uno o sea, el número de cartas tres, uno para una carta o un éxito pero te das de la próxima que creo que dos cartas y dos cartas ¿quién va con ella? yo, yo bueno, yo yo siempre yo no, a mí tesoro no me interesa las obsesionadas soy vosotras uno, vosotros porque hay un señor ¿no? tiene la armadura de bambú de Dmitry Gorbachev no está no, prueba superada es chulo la armadura de bambú de Dmitry para ir a cazar después tiene una mano entera de bambú este hombre ¿no has visto que sabrá de Biclachito? 47 has dicho 147 habréis tenido razón no habréis tenido razón a ver que sale ahora ¿estará aquí el tesoro? ¿estáis obsesionadas? es la cuarta casilla que visitáis buscando palmeras estamos paranoicas ¿qué quieres? esto te da esto te da y esto y esto ¿tienes dos cartas en la mano? sí, tengo dos no puedo pueden descartar esta no tu trabajo es recompensado encuentras un jugo y desentierras un tesoro uy, 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 uy ¿puedes rezar? ¿a qué puedes rezar? una reliquia mayor de un solo uso dice sí, pero toma de 7 a 20 cartas de la pila de descartos y revelalas antes de mezclarlos ¿no? en la acción deck sí si solo tomas 7 cartas y no te ha salido ninguna de muerte puedes tomar todas las cartas de la pila y devuelverlas al acción deck oye, pues eso es ¿de dónde está la de muerte? ah, vale son las no, esto es cuando tengamos allí sí, pero es para mirar si solo están los símbolos en las mandiciones pues es muy útil si tenemos suerte no está guay es como una vida extra y esta ¿hacia dónde va? que ya si hay suerte ¿esta para dónde va? no, está las 10, 50 supongo que no, no, no es descarte es suerte no, es si robas y no hay ninguna maldición son todas y si no, son 20 es mezclando ¿no? entiendo sí y si no, son 20 que está muy bien también vale está bien la reliquia ya está si, está bien voy a dejar voy a dejar toda esta no, 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 no ¿a dónde? también estoy paranoica yo soy de irme para el sur bueno, mi personaje yo en la vida real soy más de irme hacia el norte siempre te ha gustado ir al sur ¿me damos la vuelta? sí, eso ya no hay más para acá para allá bueno, sí uy, uy ¿qué es esto? una reliquia verde traduce instant translation el libro y eso que hay 2008 horas ya no sé cuántos meses hacía en 2008 horas bueno, dice que en un momento dado en el futuro en un momento dado ¿sabes? ahora que te superarás a ti mismo y superarás las dificultades bla 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 vengadores vengadores es la carta del capitán américa si si tienes más de cuatro cartas rojas coge un 351 y y vanish esta vale no, yo tengo dos solo otras tengo me separas yo también bueno yo también tengo dos ¿y rojas? sí sí, estas dos tengo hambre y estoy por la noche tú ya te has dado dos reliquias también, ¿verdad? tú no puedes cogerlas se la pongo a mi amigo o sea, ahora voy yo delante siempre yo quiero pillar y ver qué hace esto eso es y detrás de y detrás de de Vicenç con su ah, bueno tengo tres cartas ¿no? ¿esta cuenta? como carta de mano roja no, porque es la de persona pero tiene tiene mano roja no, es carta bueno, sí cuenta para eso me imagino tengo tres ya me falta una me falta dos ponen más de cuatro ¿cuatro más? dejad que me suicide por vosotros ya voy si queremos observar hay unas columnas en el borde de un son estas a ver si hemos bajado ah, yo le estoy diciendo igual hemos subido por el lado que no era a ver parecen esas pero no hay unas columnas al lado de un acantilado que vigilan en el valle más abajo hemos dado una vuelta tonta voy a decir o sea que tenemos que seguir subiendo sí, pero para que no se puede subir no, pero podemos haber subido para acá ah, igual es aquí a la derecha giro a la derecha y seguir subiendo monstruos y luego bajar total queda por aquí más o menos el objetivo mira, voy a poner el oso nos toquen para arriba no, no, no es algo interesante están las plantas esas que no se quedaban vosotros lo veis igual que yo en el mapa esto es esto se supone que sí que es eso sí arriba a la derecha arriba por lo menos una no ahora un precipicio parece que sí que tengamos que ir para allá sí, y esto debe ser el agua el acantilado debe ser el agua esta que debe seguir por aquí cruzamos, vamos hacia abajo y a la izquierda allí también podemos ir así no, yo creo que sí no, yo creo que sí no, yo también pero hay un agujero hay un agujero hay un agujero hay un agujero para arriba sí pero para movernos no, para movernos tenemos el ornitorrín corremos dos cartas y las devuelvo ah, bueno entonces no gastamos lo único que pasa es que sale una cursa ¿y el ornitorrín no se cancha? no es siempre durante el resultado si sale una cursa hemos perdido no hemos vuelto a empezar la partida de cero hay que dar la vuelta al mazo y entonces la cursa pierde no, no no vuelve no te dice gasta el tótem y sigue jugando es una vida es una vida extra gastas el tótem y sigue jugando pues lo hemos mezclado todo para volver a empezar con el mazo de cero no teníamos tanta vida no sé si ponía que había que mezclarlo eso no me lo he leído si mirad que mezclarlo todo si y continuar toda la aventura si sale otro pues perdido pues vale es una vida extra es muy fácil que va a salir no sé ¿el remoto? ¿pasó el perro? ha salido lo que yo decía yo seguiría como había dicho y ya está bueno vamos a seguir pero te lo quiero decir ahora técnicamente ahora hemos muerto y en el modo fácil hemos pasado pero vamos a seguir con nuestros espectros hacedores otros dos nos ha vuelto a matar por pecero no, si es como yo lo había interpretado como yo lo había interpretado es que vuelves es vida entera desde el principio tienes que acabar el mazo luego no te dice que vuelves a empezar te pone que sigas tu aventura y a mí me parece que las instrucciones te pone que volvieras a empezar pero bueno lo voy a hacer de otras formas a mí me ha pelado bastante lo vamos a seguir aunque hayamos muerto efectivamente lo que ponga allí voy a seguir jugando quiero acabar el deber de lo que habíamos dicho pero lo hemos hecho hemos muerto dos veces hemos sido rematados porque no hay suficiente que te muera mira yo el personaje de esta boca abajo pero lo muerto ¿cómo es que dice? lo que está muerto no puede morir ya estábamos muertos no te pone nada te dice que cojas esa carta y esa carta es que sigas jugando pues sigo jugando pues vamos todos callar Ivano esto es los caráñanos estamos en una isla y estamos en un culto vamos a estar en otra opción vamos a dar para nada los scavengers son buitres no ¿había pájaros en el mapa? no no aquí no podemos ignorarlos y ya está o ver lo que hacen y robar una carta sí contero éxito y ver el 265 y ya que hemos perdido robar una carta y ver el 265 pues busca pues sí ya que hemos muerto nuestro respeto y que la última muerte está hasta abajo robando una carta ¿quién va? todos ¿no? wow panpipes hacer música ¿quién quiere hacer música? yo no puedo quedar con el objeto ¿quieres tocar la flauta indígena? no es que quiera pero tengo sitio pues toma la flauta para ti ¿hemos muerto todos otra vez? sí el viento agita las hojas de un mar y hay un cuerpo colgado que se mece son nuestros días pasados acercándonos de cerca al cuerpo vemos que es reconocemos con horror que es nuestro antiguo compañero y amigo Michel Drass un etnólogo 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 que estuvo en la primera expedición al continente ¿cómo acabas aquí? o sea que va muy bien oye, ¿me lo estás colgado? sí aquí empiezan a salir ya los indígenas ¿cuándo me voy a hacer la flauta? salva la flauta pero aquí no hay gente o si y esto es un evento que hay que hacer ver a tu amigo te hace como te perturba me deco de bajarlo decide registrar su cadáver él ya se ha acabado ya en sustos al principio y él respeta también pero vamos a mirar los bolsillos la soledad de la isla hace mellar los aventureños y encuentras un trozo de papel arrugado en el bolsillo de su chaqueta inmediatamente después de esto de que esto sea revelado coge una carta 274 me dio una frase hecha no me acuerdo como iba que era que acababa con ni a los muertos se la respetan pero va a decir otro pedazo de mapa o alguna nota y entonces el jugador activo que era creo que yo sé que ha robado la carta ¿no? tiene que descartarse una carta de serenidad si tienes skill 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 side quest y compañero yo tenía serenidad vale no tiene ¿qué más? voy a coger un 103 dame un 103 dame rojas que yo estoy haciendo una side quest de igual ya habíamos muerto soy el capitán américa se ha convertido en mi vendador favorito ¿el capitán américa ahora? sí ¿qué te ha pasado? mi corazón salta ante el más mínimo sonido la ansiedad ante el peligro hace que tengan mucho más miedo de perder la vida estoy asustado sí me falta un sangrentado pero no robo cartas mal injured bloody frightened pues lo que hemos encontrado es un trozo de la historia del continente espera estoy así ya el 3 del 3 del 4 el 3 del 4 de historia el continente 3 del 4 qué bueno eso es eso es un robot bueno y gente muriendo ¿y serpientes? ¿parten serpientes? eh inmediatamente después de esto sí cuando hayamos acabado de admirar el dibujo de mola está buscando números salda como se asesinan y le llevan y esto es como esto de aquí de atrás ¿no? están admirando salda espérate les dejo que admiran bueno ya ya pero ¿está aquí? ¿lo están tallando? sí eso debe estar como por acá sí debería tenemos que tomar una decisión dejar el cadáver o enterrar el cadáver evidentemente enterrar nos cuesta cuatro cadáver yo voy a dejar más si ya vais tanto tiempo al interferir si estaría podrí robar que nos da una 96 y si no pues cero cadáver te quedas y le jodan bueno por mi parte como Bloody Juret Frightened y Mary Kingsley pues digo que le jodan de hecho acerco a mi Armitoginco por si tiene hambre me da igual yo tengo hambre al cadáver y no si sacáramos cantando podríamos conseguir alguna una Diana no lo sé yo voto por no enterrar el cadáver lleva ahí tanto tiempo yo lo quiero enterrar ¿tú lo quieres enterrar? sí me intriga lo que la 2,96 es ok que vuelta bastante por la sí nadie quiere enterrar yo te acompaño yo creo que bajamos a tres cartas y un éxito vale pues dos cartas y dos éxitos no veo las cartas lo veo por ahora dale los pañuelos 1 2 yo no oí y tres tenemos cuatro éxitos es de sobra tú tienes cartas en la mano parece que está volviendo todo oh tienes agua pues toma esto que es para hacer fuego dos piedras ok y lo vamos a 2,96 ¿qué es lo que dirías tú? creo que quería ver está para allá listo para allá listo para allá listo aquí y es el forrón tomo una carta 130 y estás cansado el cadáver explota los gases y el sol vanish this y ya está nada lo habéis enterado muy bien muy bien ¿os sentís mejor con vosotros mismos? mejor persona ya está te sientes mejor contigo misma claro ¿os sentís buena gente? y ahora la 2,14 ¿no? sí, sí, sí pero es una 2,96 amarilla el próximo entierro será el mío lo vamos a dar todo el próximo entierro va a ser como un entierro de negros de las pelis ahí con fiesta de alcohol y comina el perro por el final ¿no es 14? sí ahora hay un nación es un clima de atón ahora hay un nación de hecho teníamos para hacer zapatos de nieve así y la descartamos ¿paquetas? sí yo tengo una cuerda así como da todo ahí lo dejo muy bien muy bien ¿qué más ponía? ¿algo más? sí hay un nación ah, bueno para al final del bosque ya está pues por los unos primeros parches de nieve nos movemos hacia allí bien así se pueden hacer cuerdas sí, claro mientras vosotras miráis eso yo voy a hacer mi flauta haz tu flauta que me cuesta dos tu flauta indígena me cuesta dos cartas ¿me ayudas a hacer la flauta indígena? ¿tú tienes cartas en la mano? tengo cartas en la mano sí venga yo te ayudo este parece un gran árbol no tengo nada que te pueda ayudar pero bueno sí, tengo existentes ahora porque es la que más te guste vamos esto os puedo quitar frecternet ¿te das cuenta que solo podemos ir hacia un lugar? iremos hacia allí ¿no? de hecho esto que nos ha notado el mapa creo ¿no? solamente podemos ir hacia la derecha para la derecha no se olvide ir hacia la derecha si no, no se va a ver ¿no hay más? entonces pues parece que vamos ¿no? pero si subimos solo podemos ir para allá bueno pues vamos para allá seguimos subiendo es que no sabemos si esta distancia es una carta o dos entonces antes estábamos aquí en medio es como aquí ¿no? y teníamos que ir para allá pero lo mismo son dos vamos para arriba y la derecha ¿robo dos o una? ¿a dónde vas o dónde vienes? ¿de dónde vienes? pues una y la devuelvo que es la acción de movimiento claro bueno nos movemos todos de hecho la puedo robar y decidir si la devuelvo se la doy a alguien ¿no? pero tiene dos cartas que no se quieren descartar las piedras ¿no nos va a servir el fuego ahora que estamos entrando en la nieve? guárdalo pues ya si es posible que sí que nada más tiene dos ojos ya lo he mezclado ¿no? estamos allí no pasa hasta la carta de muerte y más para aquí no te la ha dado pues ¿me hay que voltear ahora esta vez? ¿no? antes de ver hacer ¿no? 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 quería pillar castan aquí ya voy yo adelante lo primero no lo entiendo muy bien pero dice que Un dardo pasa inmediatamente y termina en un tronco a pocos centímetros de tu tronco. Tu miedo de que tal vez haya más trampas en el área de alrededor. Ah, ok. Tropiezas con una cuerda que está atada entre dos palos y se dispara al dardo. Dice, tú decides si evitar esta área por completo. Dice... No, no, de evitar nada, ¿no? Y se decide si evitar esta área completamente y con algo de suerte... Ah, luego orientarnos. No activas ninguna trampa, ¿no? O sea, cero cartas y dos éxitos. Si sacamos éxito directamente robamos la 198 y si la cagamos robamos la 97, ¿no? ¿Y tengo que decir cuántas cartas? No, la 198. Eso no, la 198, sí. Ah, vale. Y esa acción la hacemos todos. Ok. Porque el símbolo es el... No, o sea, esto no es a la vez. Yo no tengo para ayudar. ¿Y os puedo dar un éxito? Pero no, es que tú no puedes dar éxito. Es verdad. Que no me he dicho delante. El jugador activo... Que sea el que decidamos... ¿Quién ha ido... ¿Quién ha dado la vuelta? Yo. Pues el jugador activo... Vale. Tiene que hacer esa acción... Ahí. Tengo que decidir cuántas cartas sacar, ¿no? ¿Cuántas veces las te pillas? Dos. Pues por lo menos tres cartas, ¿no? Sí. No, esa era media, media y media. Decide tres o cuatro. Tres. ¿Tres? ¿Tres cartas? Pues me sí. Jugamos como si nos importara algo el morir. ¿Te sirve solo una mitad? Llevas una. Te falta una mitad ya solo del otro lado. Ya está. Ya está. Los dos conseguidos. Y entonces, ahora una de estas... Tú tienes dos cartas en la mitad, ¿no? Sí. Estos para hacer fuego. Ya tienes para hacer fuego. Un remo. Un mil remo. ¿Quieres tu ramo? Y voy a destruir una puerta. ¿Cuál es la 190 y qué? ¿1990? ¿Cuál es tu 8? Probablemente el remo no se hubiera servido junto con esta, ¿no? Sí. No, le hubiera servido para defenderse del oso. Me puedo ir a hacerme el remo y vuelvo, ¿vale? Con mi ornito rinco. Me muevo mezclando, vuelvo. Me hago el remo gratis. Y vuelvo. Ah, no, aquí abajo. Te iba a decir, no te sirve ahí. Aquí. No hace falta que me vaya tan lejos. No hace falta que las coja y mezcle. Pero si piensas que es mejor la madera de estas... Dame el remo, porfa. Quiero mi remo. Damos el remo. ¿Eh? ¿El remo? Sí. No sé qué hace, pero me da igual. Así lo es para acabar. A ver. Lleva runas. Mientras tanto, Vicente. Lleva runas de estas. Vale. ¿Y qué te descartas? Me voy a descartar de la cuerda de trepar. Sí, es que escoge entre las dos cuerdas. Es que esta es para trepar y esta sirve para trepar, para hacer fuego y para pruebas de fuerza. Es una cuerda normal o una super cuerda. ¿Tiene el brazo? Sí. Este, sí. La cuerda normal. Ah, pues abre la lata esta de pulpo. Ah, vale. Pues dame la lata y te la abro. Ah, no la puedo. No puedo abrirte una lata. No, porque no podemos. Estamos en un sitio, no me jodas que no te voy a abrir una lata. Porque la carta la tengo yo. Y es una prueba obligatoria. Lo obligatorio quiere decir que es con cero cartas, a no ser que uses objetos o cartas de la mano. Yo tengo la lata y tú tienes la cuerda. Y no podemos trabajar juntos. Muy malo. Flyers must draw the exact number of cards indicated by reaction, unless they choose to apply the effects from their hands and or inventories. De él quiere decir de mal de uno, no de uno solo. Sí, todos los que están en la prueba pueden usar las cartas para... Vamos a hacer la lata. Pues venga, que te abro. ¿Qué te tengo que abrir? ¿Cuántos éxitos? Tres éxitos. ¿Y qué dificultad? ¿Cuántas cartas robamos? Cero. Vale, pues no llegamos. No te ayudo a abrir una mierda. Tengo un éxito la más, Salva. No, me pensaba que era más fuerte tu cuarta. ¿Y el remolón? ¿Te sirve para abrir una lata? No. Pues nada. Bueno. Hacer agujeros en el suelo. Hola. Bueno. Llegamos a un camino rocoso. Ah, no. Llegamos a una abertura rocosa en el suelo que va a través del glaciar del norte y de un precipicio hacia el sur. ¿Passe del precipicio? ¿No sale de una pala? ¿No? Generosamente. Vamos a morir de frío. Sí. Y que se desliza suavemente hacia el límite con el océano. Y pues está muy rara. Porque no sé si para movernos nos pide forzosamente las raquetas. Y hay pingüinos. No te pides raquetas. Ahí en la parte de abajo. Pero el dibujo no es que te pide raquetas. Es que te mueves por raquetas en lugar de por andar. O sea, no sirve el... Se puede pescar, ¿eh? El tornito rincón no te sirve. Pobrecito se va a morir de frío. Yo creo que no se me flipó. Pero no... Esta es la cantidad de ese. Se me perdí hasta el rato de algo. Está el mar. Y ahí no se ha del mar. Entonces... Tal vez... Hay más pingüinos ahí para pescar. Pero ya no hay más. Habrá que... No podemos pasar más para allá, ¿no? Digamos que el para allá entonces nos hemos dibujado. Bueno, pero podríamos examinar. Porque aquí parece que podemos ir para arriba. Y ahí ya no me acuerdo. Sí, pero no es la de escalar, ¿eh? Se ha quedado con la otra. Uy, sí, es cierto. Ah, ahí está. Lo he descartado. ¿Esta dónde va? Yo me he perdido hace un rato ya, ¿eh? Creo que nos estamos yendo de la secada a la derecha. Pero no podemos ir para arriba de ninguna manera. No. Bueno, a ver. Dracarys. No lo sé. Porque ahí hay como un mapa. ¿Eso qué es? No, sí. Ah, no. Es para investigar. Para mirar desde ahí. Ahí hay una tortura. Sí. Dicho de la torre. Espero que se haya una tortura. Sí. Como un caparazón por ahí flotando. Bueno, sí, nos regresamos. Vamos por aquí. Ajá. De saber que vamos a caminar tanto por aquí, veamos a un fueguito por lo menos. No. Creo que lo que está ahí. El tesoro está ahí. Es lo que queremos pensar que es una tortuga. ¿Y pingüinos? ¿Para comer? 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 Entonces, ¿qué queréis hacer? ¿Ir aquí a investigar? ¿O no? Yo quiero investigar. ¿Cómo que se me ha pasado? Confuso. Claro. Podría ser que esto fuera como que giras por aquí, ¿no? Y luego tenemos que volver por allí. Y dar la vuelta por el glaciar, ¿no? Como si esto fuera eso de ahí. Y entonces tienes que bajar. Y veníte para acá. No es que no sé. ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero explorar. Vamos, compañero. Es bueno dos cartas, va. Dejas que vaya yo delante. Vamos a morir. ¿Queréis una trampa de estas? ¿O un arco? Dame, me ha faltado una, dame el arco. Pues toma, lo que prefiero. Pues sigas. Y entonces, yo quiero hacer esta, la 127. Pues, está hecha. 127. No es nada, ¿no? No lo voy a sacar con una caja. Se puede beber de pérulas. Uff, tengo un sueño. No sé si hay que beberme en la cabeza. Es un c6. Sí, estoy... No lo vamos a acabar hoy tampoco esto, ¿eh? No. Bueno, el teoría... Una, dos, tres, cuatro, cientos, seis, siete cartas. ¿Eso es que no lo llevan? Si otra opción es decir, hemos muerto y no jugamos más. Ya. Ya. Ya somos fantasmas errantes. Pero queremos ver cómo... Acabando. Sé que viendo el océano mueves la cabeza, no hay más tierra a la vista. Y lo único que puedes hacer, lo único que ves es una tortuga moviéndose en el agua. Pues vamos a buscar la tortuga, ¿no? Se ve la tortuga. Dice... El agua está fría y el cielo en el norte... Dejá, hazme, amiga. Dejá, hazme, amiga. Dejá, hazme, amiga. ¿Qué? Yo creo que no. Vamos a ver. ¿Hay que hacerla? ¿Es una prueba para qué? ¿Para hacer qué? Esto es escalar. Es el que solo no se puede hacer. Ah, tenemos que hacerlos todos. Vamos a que vayamos todos. Tenemos que hacerlo todos. ¿Y qué hay que hacer? Una prueba de esto, de ornitorrinco. Sacar una 102. Y yo tengo un remo, que también es menos 2. Es como mínimo una carta, pero 6 estrellas. Dice, a menos que alguno de los involucrados tenga una carta con la palabra draft. Uy, yo tengo de estos, seguro que no. ¿Algo no? Muy bien. No lleno. Tampoco. Tú tienes la barca. Y además con el... Igual podemos cruzar por aquí con la barca, ¿no? A ver dónde coño vamos. No hay que sacar ningún acento. Si hubiera... Aquí está el reclado. O la 43. O la 48. O... ¿Y cuántas? La 43. ¿Cuántas personas? 5, que es lo que le pone ahí en la barca. Y cada personaje se pone sobre la carta. ¿No vamos a la 43 barra 48? Vamos, ¿no? Bueno, pues la 8. Yo creo que se va a limpiar tu tablero, ¿eh? Que devuelve todas las cartas al pasado. Yo creo que por aquí no es. Debe ser para explorar otra misión. Por aquí no puede ser. Vamos a la 48. ¿Cuántas cartas vais a robar? Pero es que nos estamos pasando por el fondo de los cojones el mapa ya. Si nos vamos a otro lado. O no. Es que lo vemos esto. Lo vemos el paso este. Tal vez hay que darle la vuelta. No, es que claro. Es que esto es agua, ¿no? Tiene que ser el mar. Lo mismo es ahí. Y esas cosas así lo mismo es el... No, tal vez hay que darle la vuelta. Yo no lo veo, ¿eh? Esos numeritos. Es la silla. De momento la orientación del mapa ha sido así todo el rato. En las islas. Sí. Subimos. Cruzamos esto. Que está ahí. Que de hecho aquí tendría que haber una casa. Si bajamos y miramos sabremos si es ahí o no. Es que en una casa... Lo mismo no te cuenta que desde aquí hasta acá. Y este tramo en las piedras deben por lo menos unas tres cartas. Luego doblen. Igual ahí nos toca subir otras tres cartas. Nada más arriba no podemos subir. No se sabe. Déjame la lupa, me sigue abajo. Me ha aguado. Mis ojos cansados ya. Mira, mira. Si tenemos encontrado el acantilado de este... El paso ese. Pero a ver, mira. Bueno, a ver. Está el acantilado de las piedras en una sola carta. Porque no es tan lejos. No parece que sea tan... Tenía que ser en tres o cuatro para arriba. Poder girar a la izquierda. Bueno, igual no tiene esa escala. ¿Y es? Sí, tío. Vamos a ver. Pero no nos dejamos subir más arriba. No tendríamos que haber ido por aquí. Ay, qué listo. Nos vamos a ver la cuarenta y ocho. O la cuarenta y ocho, que vamos en barca. ¿Podemos elegir? Yo usaría la barca a toda velocidad. Pues usamos la barca. Está hecha. Y tiene tres usos. Igual ya nos encontramos un barco en Rosalba. Vamos a morir. Sí. Otra vez. Y otra vez. Vamos a la cuarenta y ocho. Ay, no, 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 no. Parece que la actuación ha dicho que sí. ¿Ya me quedo aquí? No, tengo que ir todos. Pues vamos a la cuarenta y ocho. Pero antes podemos hacer... ¿Qué? Puedo cambiar la flauta por un arco. Haz lo que quieras. ¿Y antes puedo ver esto? ¿Qué pedo? Si viene Vicencio y sube un nitro rinco conmigo para que sea gratis venir hasta aquí. Sí. Y hago gratis el arco. Vale. Y quito la mierda esta. Y si tenemos un arco, pues si viene otro bicho. Y la vez que viene alguien, nos pillamos. Estoy prevenido. Te molas. Bueno, yo tengo el arma. Ya está. ¿Y ahora qué quieres hacer eso? Un par de unas piedras. Y haces esto aquí. Hasta que nos vamos. ¿No queréis hacer eso? Vamos a mirar. ¿Dónde mirad? ¿Dónde mirad? No, ya lo he hecho. No, este, la 278. ¿Ah, no lo habéis hecho? No, no lo he hecho. El que hicimos fue la 127. Ah, vale. Pues mirad antes, sí. Pues luego una... Ahora encontraréis un camino que va. Debería de quedarme con esta. Yo no voy a ver. Yo tengo alguna gata. Ah, bueno. Tiene que aparecer ese símbolo para poder hacer... Usarla, ¿no? Esos símbolos. Sí. Bueno. A beber agua. Bueno, no, pero... Pésame la 278. Debería de la... Tenemos los vasos aquí. Está bien. ¿Tiene agua? No, 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 ni botellas. ¿La cinta o qué? 78. ¿Y no te cuesta gata? Una. Que ya la piqué. Probablemente... Creo que es algo sobre pescar. ¿Sobre? Pescar. ¿Pescar? Sí. Sí. Exactamente. Sí. Sí. El agua parece pescaditos por el agua. Sí, es para pescar. Es para pescar. Y más, yo tengo... Es para pescar. Pero lo tengo para pescar yo. Y ya te sientes. Yo soy un pescado profesional. Sí, sí que puede. ¿No? ¿O no es para? Es un ornitorrinker. Es un ornitorrinker. Ah, no es un ornitorrinker. Yo no soy Mary Kingley. Yo soy el ornitorrinker. Es para pescar. Ah, soy un ornitorrinker. Entonces... Y yo también puedo pescar con el asco. Eso es curioso. Entonces, ¿qué estamos? O pescamos, o... O no vamos a ver. Él está bloody. No puede ser que... No, sí, puede pescar. Pero a mí te estás a ver. A saber que atrás es, ¿no? Un tiburón tal vez. Yo estoy ya por ahí esperando que me digáis que me suba la barca. O que nos volvemos para atrás. No, voy a pescar. Vale. Voy a pescar porque tú estás hambrienta. Yo estoy hambriento. Totalmente. Yo la meto también. No, yo hambriento no. No, lo único que no estás hambriento. Yo también te quedo, hombre. Y me da un ex. Sí, sí, yo he mordido al oso antes. Me da un éxito seguro. Vale. Y si los siete son éxitos también. Y son tres cartas. Una. ¿Cuántos suscritos necesitáis? Dos. O sea, dos o más. Una. Habéis fallado. Tres. Sí, nada. ¿Qué tiene? Roba dos, doscientas. ¿Has usado el arco nuncio? Si no voy a pescar, se pesca. ¿Has logrado pescar? Se ha joyado el oso. Otro. Era el amigo de Vicent. No, sin. No, sin. Nada y el oso. Pero no nos sirve de nada pescar. Pero no nos sirve de nada pescar. Es un hombre oso, yo lo soy. Estoy segura que es un hombre oso. Estoy yo partiendo con el objeto desde lejos. Un hombre oso. Cuando te vea con vosotros vendrá por mí, pero me trae igual. Me voy a quedar en esta voz. Sí, probablemente ahora yo lo podría intentar y ya no me encontraría el oso. O sí. No sé. ¿Cuántos osos tengo en el momento? No sé, pero cada vez que te haces pesado agua para tu oso. Pues ya nos podemos ir. Te vas a regresar a hacer el... ¿Quién sabe ir a pescar conmigo? Las dos dos. Tú solo. ¿Tú solo has visto? Yo no he dicho nada. Mira las que valientes. Siempre van a todo, ¿sabes? Y ahora el ser del oso no está. Porque no lo puedo reloinar mientras grabo. Porque si no... Ah, yo no he dicho nada. Yo tampoco. Bien, tengo que robar cuatro cartas y sacar ocho éxitos. ¿Eh? No pinto mal. No sale... Quedarás injunet y blu dinamás. No sale esto de luchar, ¿no? Con el oso. Una espada, sí. Va, yo iba contigo. No, no, no. Si no ibais, no ibais. Si no ibais, no ibais. No, yo creo que no. ¿Tienes el oso ahí? Se ha tirado allí a... A pescar. A tirar flechas. Usaré el arco. Yo también tenía un arco cuando fui a pescar. En el arco a tractors de osos. Es que tiene mis amigos. Cualquiera que va a pescar con el arco. Un bocal oso sagrado. Pues nada. Allí muere. Calle en el loco. Lo bueno es que mandaste el oso para acá, ¿eh? Sí. Estaba allá. Yo te dije que tenía pescar ahí, ¿no? Pues mira. Te doy los tres éxitos. Pero le pide cuánto? Ocho, ¿no? Está mal. Venga, el oso se me come. Por lo menos... Jure, Glody... Hace un sonido de succión. Es el tuite con el sal que va saliendo. Sí, cargo el payaso. Me va a quedar esta y yo qué sé. Y esta se me va a quedar. Muy bien. Bueno. Oso. A ver qué te hace a ti. Supongo que lo mismo que a mí. O igual es un oso distinto. 104-105. Y además... El hijo de puta se ha comido mi sapo. ¿Se ha comido el sapo? Sí. Y descarta un compañero. Mira. Vale. Vale. ¿Y qué hacía el sapo? Pues nada, veneno. ¿No me ha envenenado el sapo? ¿A morderlo? Te va a morir. No. Véjelo. Y descarta tres. No. Y blutid. Solo blutid. Y... Injured. Injured. Ah, esto es como Injured. Se me ha copiado de ti. Un asustado y el otro un brind. Y entonces cambiamos esta por otra. 2,78. Voy a volver a pescar. Voy a hacer como Vicente. No, yo no pesqué nada. Y después viro loso. O sea, igual es peor. Voy a pescar. Otra vez. Ahora vengo a ayudarte, Salva. Estamos blutid los dos. Yo vengo a ayudarte. Bueno, yo también, si sale un oso... Bueno, tengo que descartar una carta que no tenga el nombre de predador. ¿Predator? Oh, predador. Claro, esto es predador. Si robo dos cartas y una es predator y la otra no... Dijo, aquí no te atacan los osos. Ah, claro, no me atacan los osos. ¿Cómo no te atacan? Porque de las dos... Descarta una. Me quedó una. Ah. Me viene a salir solo una. Entonces le salió el oso, directamente. Ah, te... Te quieras... A pescar otra vez. Claro. Por eso te dice. O sea, es... Robas una... O sea, o más. Y si estás ensangrentado, la que no puedes descartar es la de depredador. Pero puedo descartar el depredador. A él le salió después. A él primero no hizo nada y luego vino un oso gigante. Pues voy a pescar la segunda versión que necesitamos. Y son cinco cartas y cuatro éxitos. Pues nada, no sale esto otra vez. Moriríamos. ¿A qué? Esta no debería estar aquí, ¿no? O sí. Sí. Moriríamos. ¿Eh? Hostos. Estas han sido mis dos primeras cartas de cinco, ¿eh? Moriríamos. ¿Qué pasa? Las he mezclado yo, ¿qué pasa? En un puesto cartas cartas, tú. ¿Cuántos éxitos? ¿Para vamos? No. ¿No? Tres éxitos. Yo había ido a pescar contigo, ¿eh? Te he dicho. Sí. Sí. ¿Y me aportas algo? Para pescar. Y yo había dicho que también. ¿Toma un éxito? Cuatro éxitos. Es lo mínimo. ¿Quieres más éxitos para pescar? Cuatro éxitos y tres maldiciones. Con eso... Espérate, uso este que es específico para pescar. Lo otro es para siempre. Es mi mejor oferta. Cuatro éxitos. Tres más cinco cartas y tres de las maldiciones. ¿Alguien quiere una cosa de estas? ¿Más cervatana? Es una cervatana. No sé los dos años. ¿Y qué se va a querer? ¿Quieres una cervatana? No, yo tengo un... Una tabilla o... No quiero una cervatana. Ah, sí. Será una armadura para tu... No, lo que sí que puedo hacer es coger dos de las cartas que nos han salido y mezclarlas. El hornito rico al pescar. Estaba ahí. Pues lo vamos una doce. ¿A tirarlas? Señor hornito rico, usted es muy... Muy habilidoso. Ahora sí que sale el predator, ¿a que sí? Estoy yo, salva. Que me muerda. ¿Quieres mi sangre, señor predator? ¿Entonces? Quiero vampiros. ¡Cianza! ¡Uno es nitro rico! Ese es distinto. Es distinto. No, es el mismo. Ah, vale. Tienes que hacer la prueba. Pero es que ya lo tenemos. ¿Solo robas una carta de esta? Lo voy a matar. Pero robas cuatro, ¿no? Ah, sí que nos da a comer. Luego dos, cero, uno. No, pero nos saca cuatro éxitos, ¿no? Sí. Pues robas dos cartas, doscientos cincuenta. No, pero es que no es esta. No es esta. Es esta. Ah, vale. Cuatro éxitos a siete. ¡Guau! No, 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 no. Quince éxitos tengo que sacar. Lo matas y consigues su carne, ¿no? Sí. Ya está. Oh, pobre mito. Tenemos ya uno en la familia. No hace falta dos. No ha mirado. Carne de crustácea. Lucha territorial. Me da igual que haya mirado. Vale, pues... Pues esto es comer. Te vas a regresar a hacer el... No. ¿Eh? ¿Hacer el qué? Algo ibas a hacer, ¿no? Narco. Ya lo tengo. Entonces, ya descartamos todo y nos vamos en la balsa. Nos tiramos al mar. Yo voy a hacer la acción de comer. Alguien tiene que hacer la acción de comer. Yo quiero comer. ¿Para qué sirve? Porque... Ah, para quitaros el hambrientus. Tengo seis cartas, ¿eh? Pues comer y quitaros el hambrientus. Yo no quiero. Yo quiero estar jodido hasta la muerte. Yo estoy haciendo una... Yo estoy haciendo una set quest que es... Capitán América. Y coge seis cartas al azar. ¿De cada una? O tres de cada una. O sea, porque no tenemos fuego. ¿Y qué hacemos? Ahí hay una verde. Dos, tres. Dos, tres. Es que hay una verde. Se ha colado. Y la ponemos aquí. Ah, vale. Es que era mi super cuerda. Esa no huele. Muy bien. Pues nos tiramos al mar, ¿no? Pues sí. Vámonos al mar. O nos vamos a explorar por allí. No, no. No, no. No, no. No. Descartemos todo y ponemos al mar. ¿Y qué dice qué? Lo vamos a al mar, mira. Es quitar todo. ¿Eres tú que querías? Mira, Marta. Pues ya sabéis. Una de las tomas y necesitamos seis éxitos. A no ser que alguien use la barca. Te da dos éxitos, la barca. ¿No nos faltarán cuatro éxitos? Yo puedo usar el remo para que los siete cuenten como... Bueno, ya no tiene ella. No hace falta que los use. No tengo para sumarla. Pues no podemos imaginar. Pues yo me iría por allí. Mal que los pese. Bueno, pues le decimos los mitos ricos para hacer algo. O sea, gastar menos cartas. Tan tan. Tan 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 tan. Quiero ir para allá. Yo estoy obsesionado que ahí está el tesoro. Porque lo he marcado hace un rato. Cuando lleguemos allí ya guardaré la partida y me irá dos mil perú. Ensegur. Swarm. Swarm. Swarm es el jambra, ¿no? Dame la fundadera. Swarm es el jambra. Puedes tomar la siguiente acción solamente si estás... ¿Estás herido o bloody? Yo, las dos, ambas Son ambas, solamente si estás Sí ¿Me voy a apuntar a bola o a rúgula 327? Rúgula 327, a ver qué pasa Estoy injured and bloody You died Dame, dame, dame Te echas a los insectos Atracted by the smell of the blood Dozens of insects No son herbívoros Indactive player must return the bloody state And take 104 cards Te vas a cagar Ya no estoy bloody, ahora estoy 104 Injured Más injured No, vamos a sacar otra Y todos tenemos que intentar chafar los insectos Tiene mano, ¿no? Pero tiene que tener el cuadro abajo Para descartar Sí, tienes que descartar ¿Saltas como mano? O sea, cuatro, ¿no? Cuatro cartas Una, dos, tres, cuatro Joder, si no quería descartar el bloody Y si no se hubiese conseguido todo Pues venga, chafemos Estoy muy injured En dos cartas y dos éxitos Meditamos Y una mano Tú tienes mano Ah, sí A ver El interés o el ester Antes de Total O sea, sumar los sucesos ¿Qué? ¿Los sucesos? No mires antes de tiempo Es de izobro ¿Puedes escoger Hasta dos De cartas de mano azul? Hostia, si no lo conseguimos Tenemos que seguir chafándolos O sea, robando cartas Yo he probado ya dos cartas Y 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 yo he probado ya dos cartas Robo dos Una Y dos Una Y dos Van de estas mías Y dos Uso el éxito mío Y ya está Ah, no tengo aquí Este no está, ¿no? No, no te lo he probado Este no está, ¿no? No, no te lo he probado No, no te lo he probado Así es el salva Wow ¿Quieres una caña? Para ir a pescar? Es suficiente pescar Alguien quiere un palo? El palo de caminar Por si se mueren los nitorrilco Ah, vale Las podemos... Me lo quedo yo en la mano, ¿vale? Que no tengo cartas Vale, iba a decir Hasta dos cartas de estas Las podemos volver a meter en el deck Pues estas dos Usando esto Nada No, pero si lo usa Pero no lo usamos Si Si es gratis Es como los nitorrilco Verde Es verde Pues que vuelva eso Lo has puesto Me he quedado el palo, ¿eh? Pues no estaría además de aquí ya un poco usar aquella carta, ¿no? ¿Lo tenías trobar? Bueno, espérate, hay que sacar Mira cuántas quedas, ¿no? Oh Ya, ya Venga, salva ¿Qué hay ahí? Un puente que cruza un río Y un precipicio Ahí, mira el precipicio Y un puente Hostia Ostras Pues vamos para allá, ¿no? A ver ¿Quieres dejarnos aquí? No nos estás dejando mirar Los detalles Los detalles No lo has mirado suficiente Yo me voy a hacer el palo y vuelvo, ¿vale? Me parece muy bien El puente No hay nada No, no, no No, no No, no Vamos para allá, ¿no? Pues sí Yo creo que el precipicio este sí que es el que sale en las cartas, ¿eh? Creo que lo vamos a cruzar por arriba La escala era muy mala, la de Banda Sí Cruzamos, ¿no? Sí Bueno, tienes que poner una carta aquí y una carta aquí, ¿no? Bueno, depende Si vamos a dejarlo aquí O no Las doce y media, como queráis Y me vamos a poner la carta, ¿o no? Joder, ahí Acordémonos que tenemos que ir para la izquierda Queremos ir para la izquierda Queremos ir para el puente Claro Seríamos un poco tontos ¿Guardamos aquí? Entonces el próximo día tenemos que jugar a esto, yo quiero jugar a ese otro serín Pero queremos ver cómo acaba esto Ya hemos montado el puente Que hemos dado una vuelta en el copón, pero... Mira todo lo que hemos explorado, tendríamos el puente al lado Sí Yo quiero ir allí al oso Alguien decidió hacer unas cosas así para arriba Alguien siguió el mapa Venimos de aquí De hecho No, veremos de esta No... Digo, la hemos subido por aquí Y nos hemos ido para allá Sí ¿Te has hecho una foto? Sí, ya Pues lo guardamos, ¿no? Sí No sé si te queda cuento ahora Hemos jugado un par de horitas Sí Lo guardamos Ay, me aguanto Y lo paro Un hora y media, solo hemos jugado Bueno